No sé si estaré soñando pero... Oh... Dios... Mío... Esto debe ser un sueño hecho realidad ¡Feliz cumpleaños Capitán Amigo! Sí, y también el cumpleaños tuyo más que nada Oye Capitán, ¿qué te pareces y los dos? Nos vamos a divertirnos Sí, increíble idea Gru, vamos Vamos por esos ricos M&M's Sí, vamos Oye Alejandra, ¿cunfiste este M&M's World? Ya que nunca he ido a uno Sí, yo hice este M&M's World Porque yo también quería ir a uno Pero al final, hice esta gran sorpresa de cumpleaños dedicada a ti Aún así, gracias, te lo agradezco por mi parte Yo necesitaba ir a uno de esos M&M's World Pero qué bueno que trajiste uno cercano aquí en Locuendo City Ya que ese era mi mayor deseo que yo quería ir más que nada Bueno Capitán, aún así, te lo agradezco muchísimo por haberte dicho eso Bueno señores, como vieron Alejandra Saavedra 2 Vengan pronto al día de la inauguración en Locuendo City Que será en unos días Porque Locuendo City, representa la moda y el amor Bueno, son su reportera favorita Y me despido con este informe del día de hoy Ya que esta fue una de las mejores noticias a quien Locuendo City ¡Cállate fuera! Alejandra, este es uno de los mejores días de mi vida ¡Cállate fuera! Eso es, vestigo, ensayo, marco Espero La Elgo Arrepiento, sigo lo que hago La, ¿quién es? Amigo, soy yo, Alejandra Saavedra 2 Por casualidad quieres ir conmigo a una reunión de amigos Junto con todos los que conocemos Y claro Muy bien, adiós Bueno Capitán, me voy Tú estás a cargo de que cuides mi habitación Unos momentos después Par, hola McQueen, hola Mate Hace tiempo que no salíamos todos como amigos Lo sé, yo también extrañaba salir con ustedes Después de eso, la máquina empieza a hacer una especie de mutuación que más que nada Hace crecer la comida y hacerla caer Cierto, vamos, tenemos que divertirnos, porque ya casi, anochece Oigan chicos, no se olviden de nosotros Nosotros también queremos venir Sí, eso, nosotros también queremos venir Bueno chicos, adelante Pueden venir con nosotros La verdad esta será una de las mejores fiestas de amigos de todos Chicos, vamos, no deberíamos perder más el tiempo Hay que ir ya de una vez por todas Cierto Bruyderuman No deberíamos perder más el tiempo Y deberíamos ir de una vez a la fiesta Porque ya se está haciendo de noche Bien, yo iré primero Ustedes vendrán en segundos Ustedes vendrán en segundos Muy bien chicos, es su turno Hagámoslo juntos ¡Eh Frank! ¡Eh Frank! ¡Eh Frank! ¿Por qué estamos huyendo de Frank? No lo sé, yo que voy a saber ¡Corre para alcanzarte! Dios mío, no puedo creer que Cassie Frank, nos intentara tratar de asesinarnos a todos nosotros, todo porque me invitaste a mi, y a todos ellos, a que simplemente, hagamos molestar a unos tractores inofensivos, hasta que de la nada, una maquina moledora de campo con ojos y que se mueve, intentara asesinarnos a todos, todo porque me invitaste a una fiesta de amigos como esta. Si, pues yo nunca debí de haberte invitado a ti, a que vinieras con nosotros a molestar a unos simples y inofensivos tractores, que simplemente estaban durmiendo mientras los molestábamos con ruidos todos fuertes, porque la verdad, yo nunca en mi vida quería ver a un amigo con esa actitud que tienes en tu lado. ¿Sabes qué? Ya no quiero verte nunca más, para mí fuiste una simple decepción para mí, en fin, me voy, adiós. Espero nunca volverte a ver en mi vida. Si, pues yo tampoco quiero volverte a ver de nuevo, porque la verdad, fuiste más que nada un imbécil y un idiota para mí, que un amigo. Chicos, no sé si soy yo, pero no sé por qué nuestros amigos últimamente estuvieron actuando así después de que escaparamos de Frank. Bueno Antoni, eso nunca lo voy a saber más que nada. Alejandra, ¿por qué últimamente estás con esa cara? No, no quiero ni pensar en hablarlo. Oye, escucha, yo iré con Garfield, Polly Lex, a comer en el McDonald's que está sin techo, y ahí me sentaré al lado de Canal de Respaldo de Degoku LQ 2010. Sí, pues yo ya no soy amigo de C-Papanatas. Escucha, en realidad Canal de Respaldo de Degoku LQ 2010, te había ayudado en varias misiones, también te había ayudado a enfrentarte a cosas realmente mucho peores, aunque, ahora que lo pienso, deberías perdónalo de inmediato, por lo que tú mismo habías hecho por error. Oye, ¿y cómo sabes eso? Bueno, Crush me lo había contado más que nada, cuando él y yo nos hemos empezado a conocer. Sabes, tienes razón, me he comportado como un verdadero idiota. Sé muy bien. Pero creo que es ahora, de que ya lo perdonarás más que nada. Gracias, aún así, te lo agradezco mucho por mi parte. Sabía que ese muchacho me llenaría mucho de orgullo. Amigo, escucha, lo lamento demasiado, no debí de haberte dicho eso más que nada. O sea amigo, yo también no debí de haberme comportado así cuando Frank nos empezó a perseguir. Nancy, te perdono, la verdad, yo pensé que para mí, eras como un mal amigo, más que nada. Yo también te perdono, yo también pensé que eras un mal amigo, más que nada. En fin, ¿qué estamos esperando? Nuestros amigos nos esperan en el McDonald's, para comernos unas deliciosas Big Macs. Sí, tienes razón, vamos, nuestros amigos ya nos deben estar esperando en el McDonald's más que nada. Hmm. ¿Qué es lo que nos pientes? ¿Qué?